En la balsa viene Chichicho a Curaco Vuelve para Dalgaué Y se espera un rato Cobra la pasa Con unos tablones Pa' que los turistas Pongan sus talones A la balsa, a la balsa, sí A la balsa, a la balsa, no Pasa pa' Curaco Y vuelve a pasar A la balsa, a la balsa, sí A la balsa, a la balsa, no Se muere de amores Y dice que no Vuelve pa' Curaco Le echa la benzina Y si hay muchos autos Pasa por encima Cobran la pasa Pone unos tablones Si alguno se moja Pide mil perdones A la balsa, a la balsa, sí A la balsa, a la balsa, no Pasa pa' Curaco Y vuelve a pasar A la balsa, a la balsa, sí A la balsa, a la balsa, no Se muere de amores Y dice que no Se sienta en la balsa No tiene zapatos Tiene su sonrisa A la balsa, a la balsa, sí A la balsa, a la balsa, sí A la balsa, a la balsa, no Tiene su sonrisa, espera otro rato Sí, alabanza, alabanza no, se muere de labores y dice que no. La mira, la mira, no dice palabra, si no fuera pobre, cuando amor le diera, pasa vuelve y va. No tiene descanso, se duerme en la noche, pa' no pensar tanto, alabanza, alabanza, sí, alabanza, alabanza no. Pasa pa' curaco y vuelve a pasar, alabanza, alabanza, sí, alabanza, alabanza no. Se muere de amores y dice que no. Toca el acordeón, yo toco el violín, para que Chichicho vuelva a sonreír. Alabanza, alabanza, sí, alabanza, alabanza no. Me llamo Rina o Ría, soy propietaria del Rincón del Caleuce, ubicado en Piñigüín, al final de la playa. Aquí hacemos gastronomía de pescado, marisco, curanto, las empanadas. Tengo empanadas de centollas de queso y por lo grande, tengo muchos clientes en la empanada. Tengo empanadas de centollas con queso, de camarón con queso, de loco, centollas sola, de carne, champiñón con queso, queso solo. Tengo el salmón, la corvina, la melusa, el congrio. Eso va acompañado con papas fritas, arroz, puede ser ensalada, puede ser papas cocidas, papas nativas que tenemos acá en la zona. Con carne trabajamos, bueno, igual trabajamos con el lomo, con la carne del jugo, trabajamos con el pollo, trabajamos con carne de cerdo. Y hacemos también a pedido, como asado de cordero realmente, sí, pero a pedido. Bueno, los invito a todos a pasar a mi negocio. Quedó ubicado al fondo de la playa, de Piñubil, en el rincón del Caleuse, el restaurante. No te detengan las manos, los fríos, la lluvia ni la soledad. No te detengan las manos, los fríos, la lluvia ni la soledad. Tu caricia humilde nos dará el calor, el calor que a veces niega el temporal. Sigue bailando, no te canses de girar, abrigo necesitar. Hola, soy Matías Villar, estoy aquí con mi amigo. Venimos de Curicomo, chileando, y está exquisita la comida aquí en las pingüineras de Piñubil. Es un destino excelente para venir a visitar en el verano. Aquí llegamos hace un rato, venimos caminando, porque nosotros nos estamos quedando en Pumillagüe, en un camping. Y tuvimos que caminar unos 40 minutos hasta acá, pero sí, sin duda vale la pena el viaje, vale la pena la vista de estornos. La verdad, estamos impresionados. La comida exquisita para qué decir. No te detengan las manos, los fríos, la lluvia ni la soledad. No te detengan las manos, los fríos, la lluvia ni la soledad. Bueno, amigos de Patacón y en Viaje, hemos llegado hasta la caleta de Puigüil. A mi espalda, la agencia de navegación Raúl Excursiones, quien nos lleva a los islotes donde están los pingüinos, tanto de Humboldt como el Magallánico, que es el nuestro. Acompáñanos en esta aventura a vivir los islotes acá al frente, atrás. De aquí muy cerca, a unos par de 10 minutos, 15 minutos de navegación, ya estaremos disfrutando de 3 a 4 islotes donde conviven algún fenómeno bien, digamos, difícil de encontrar en otras latitudes del mundo, que se críen y convivan, hagan aparamiento entre sus razas, no se mezclan, que sea la convivencia entre el pingüino de Humboldt y el pingüino magallánico. Esto es increíble, no ocurre, es un fenómeno como destino de la humanidad. Así que en Patacón y en Viaje le queremos mostrar la caleta de Puigüil. No te detengan las manos, los fríos, la lluvia ni la soledad. Tus manos entregan fuegos, con llamas de cien fogones. No te detengan las manos, los fríos, la lluvia ni la soledad. No te detengan las manos, los fríos, la lluvia... ...en este balcón, donde se disfruta desde este mirador, más que nada, acá en Caleta de Puigüil, en la parte alta. Se contempla a mi espalda todo lo que es la playa, donde están las agencias de excursiones, como la de Don Raúl. En fin, hay tantas agencias para ir a ver el avistamiento de los pingüinos, que a dos o tres horas están saliendo embarcaciones con capacidad para 25 personas. La vista, ustedes la pueden apreciar, es realmente maravillosa, espectacular. Esto es Caleta de Puigüil, en Patagonia, en viaje. Hola, me llamo Marcelo Rosa, ando de vacaciones disfrutando con mi familia, mi señora, mi papá, mi yerno, mis hijas y todos mis nietos. ¡Ay, que levanten las manos a los nietos! ¿Cuáles son mis nietos? ¡Qué bueno! Muy bueno. ¿Qué ha venido a su rincón? Bueno, por primera vez, excelente, buenas comidas, buena atención, muy rico todo. ¿Qué comiste? Un plato de curanto, es precioso, bueno, abundante la comida. Muy rico todo. Muy hermoso. Recomendado a los que vengan a disfrutar del rincón, del rincón, que tienen bueno y económico, bien para el bolsillo, alcanza para cualquier bolsillo y que vengan a disfrutar aquí, que es muy lindo. Tiene buena visibilidad, tenemos buena ubicación y muy lindo. El entorno, muy lindo, acogedor, lindo, precioso. Todo se ve excelente, muy lindo todo. Enamorado de Chiloé. Enamorado de Chiloé. Un aplauso. Gracias, Chiloé. Y muchas gracias. Y sigamos tirando barría. Un beso. Chao, chao. Se despide Marcelo Rosa. Un beso. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Y ya hay polle, allá se ven la Sebastiana, polle. Mañuco, no vía, ya apunta la arena, apunta la luna, la cosa más buena. Y vemos a lo lejos, estero del dique, y la puntadina y la sotra en Puyinque. Y vemos a lo lejos, estero del dique, y la puntadina y la sotra en Puyinque. Comienza el trabajo en medio del mar, por frente a Puyuco y a Camumar, por calle Guamú y todas partes. Las algas abundan, vamos adelante. Por calle Guamú y todas partes. Las algas abundan, vamos adelante. A los pelillos, a los sargazos, a la alamilla, vamos muchachos. A los pelillos, a los sargazos, a la alamilla, vamos muchachos. A los pelillos, a los sargazos, a la alamilla, vamos muchachos. Bueno, me parece genial que tengamos esta oportunidad de venir acá a ver a los pingüinos. Más de cerca, algo que, no sé, todos los días. Y venir de lejos a apreciar esto en esta naturaleza, en su habita, es espectacular, es único. Buenísimo todo, buenísimo todo, el paisaje, el paseo, todo muy bueno. ¿Embarca Pedrosa, la pilcha de cueros? Sí, excelente el curanto. Sí, excelente todo. Genial la isla. Pedrosa, la pilcha de cueros, el ancla y bayonas, también el bracero. Salemos de apiao con muchos chifoles, esta travesía que nos api... Única parte del mundo que se juntan dos especies de pingüinos. ¿Pero por qué? Porque se juntan dos corrientes de agua. La corriente de Jumbo y la corriente de Riva. Y ustedes van de aquí hacia el sur, van a encontrar pingüineras, pero de puro magallánico. No hay Jumbo. Y si van hacia el norte, van a encontrar pingüineras, pero de puro Jumbo. No hay magallánico, aquí solamente las dos especies. Viven juntos, pero no se mezclan. Cada especie con su especie. María Eliana Araya, soy de Santiago. María Eliana, ¿cómo le pareció el tour de excursiones de Don Raúl? Precioso, me encantó. Estaba un poco temerosa en el mar, pero supera las imágenes. Precioso. ¿Qué más le fue a que le gustó? El paisaje desde el mar hacia acá también es muy bello. Mi nombre es Jorge Zavala. Vengo de Santiago con mi señora. Una experiencia inolvidable ver esta especie de pingüinos que están acá. Que tal como lo dicen ustedes, en ninguna otra parte del mundo los vemos así tan cerca. Lo importante es que están protegidos. Y podemos nosotros, los que no tenemos la posibilidad de verlos permanentemente como ustedes, estar cerca de ellos y tener un aprendizaje bastante importante respecto a ellos. Así que nos vamos felices. El viaje resultó un éxito y nada más que agregar. Todo pero muy bueno. Bueno, lindo. El paisaje hermoso. La gente muy agradable. Esperemos que ahora el almuerzo esté igual. Muy lindo todo. Así que todo muy lindo. Agüe y tacabueles a muy pocos metros, los liles y yeyes, los cuervos y quetros. La escota pedrosa, no te hagas la manca, que allá muy cerquita se ve una patranca. La escota pedrosa, no te hagas la manca, que allá muy cerquita se ve una patranca. ¡Mara con la policía, el viaje te ve! ¡Mara con la policía! ¡Mara con la policía!